Sí, bueno, yo, Pablo Ginez de la Razón, soy católico y soy catalán y a veces hablo con católicos catalanes, yo no soy nacionalista, ellos sí que lo son, y me dicen, yo sí que acato lo que dicen los obispos de la unidad, nuestra unidad ha de ser como la de Portugal, dentro de la Unión Europea, unidos en la Unión Europea, un país hermano y nos querremos mucho con otro Estado. Entonces, ¿yo cómo puedo responder a los católicos que con este tipo de unidad ya les basta porque dicen que el Estado español no es la unidad que quieren y que hay otra fórmula técnica que es la independencia? Es un problema que tengo muchas veces. Es que quiera una persona una cosa u otra, cada persona puede querer lo que quiera y defender con medios legítimos lo que desee. Ahora, la doctrina social de la Iglesia está resumida en estos números que les hemos dado, sobre este punto concreto de la unidad de una antigua nación como es España. Hay una situación de partida y un juicio moral no puede ignorar la situación concreta. Entonces, ¿cómo puede responderle usted leyéndole el número 12 de esta declaración? Que ahí se dice que ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse tal como es hoy si no hubiera formado parte de la larga historia de unidad cultural y política de esta antigua nación que es España. Hay un deber moral sobre el bien común de España, para todos. Y acciones unilaterales políticas no son prudentes ni moralmente aceptables, lo dice la nota a continuación. ¿Por qué? Porque hay un bien, hay una obligación moral respecto del bien común de España. Eso no quiere decir, también se puede añadir, que se sacralice la Constitución ni que se sacralice la unidad de España ni que nos digan, es que España no está en el Evangelio, ya lo sabemos. Pero hay una doctrina social de la Iglesia en la que se aplican los principios generales de caridad, de solidaridad, de responsabilidad a las situaciones concretas. Y eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia y lo que hace esta declaración. Y más desarrolladamente, por eso se ha puesto aquí, por eso se ha puesto como anexo la declaración de 2006 ya. Por tanto, esta doctrina no está, diríamos, inventada para una situación de ahora. Lo que se hace es recordar lo que se ha dicho en el año 2006 y en el 2002, también en otra declaración de 2002, que se cita a pie de página. Y en la doctrina social de la Iglesia. Dos más y concluimos. Aquí la primera. Gema Huesca, de Europa Press. Yo quería preguntarle en relación al derecho de manifestación del que tanto se ha hablado esta semana. Ayer el Gobierno dijo que no va a modificar nada en la Constitución. Cifuentes, por otro lado, sí que proponía modular algunas normas. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, pues son declaraciones que yo ni conozco en su tenor escrito, las he oído por solo en la radio y tal, y no hay ninguna opinión al respecto de la conferencia. Creo que una más de Europa Press está a pedir a, ¿no? Sí. Gracias.